La vacunación contra el COVID es lo más importante que podemos hacer para superar esta pandemia. Existe un mito de que todo lo que tenemos que hacer es esperar que ocurra la inmunidad de grupo y que, si todos los demás se vacunan, entonces nosotros no tenemos que hacerlo. Eso no va a ocurrir si bastantes personas piensan de la misma manera. No sabemos el nivel de inmunidad que necesitamos, pero a medida que vemos las nuevas variantes, sabemos que son más contagiosas y que se propagan con mayor facilidad de una persona a otra. Cuando eso ocurre, un porcentaje mayor de personas necesitan vacunarse. Por ejemplo, el sarampión, que es una de las enfermedades más contagiosas, realmente necesitamos que más del 95% de las personas se vacunen, mientras que para una enfermedad como el polio, que no es tan transmisible, podríamos necesitar que solo el 80% de las personas se vacunen para prevenir la transmisión del polio. Todavía no sabemos el lugar del COVID en esa progresión, pero nos preocupan las nuevas variantes que son más contagiosas y que la inmunidad de grupo realmente tenga que ser aún mayor de lo que estimamos al principio. Seguir vacunándose para protegerse a usted y a los demás que están a su alrededor sigue siendo el paso más importante que usted pueda tomar hoy.